Hubieron 6 empresas, 6 oferentes que presentaron de acuerdo a los pliegos sus intenciones de realizar la obra y bueno, ahora después de todas las gestiones para que se cumpla esa estapa, queda en mano de los técnicos de OCE analizar estas 6 propuestas para ver cuál es la que se adecua mejor en calidad y precio para de esa forma, después de otorgar la otorgación definitiva de cuál es la empresa que realiza la obra, a los 15 días de esta decisión comenzarían las obras, me parece que es una gran noticia para el departamento pero principalmente para CEGUA, de ese proyecto que muchos no creían y que bueno, fue trabajado, fue seguido por la Comisión Mixta de la Laguna Merín insistimos mucho también desde la Junta Departamental, la Comisión de Asuntos Internacionales en un momento que estaba trancado el avance del proyecto porque donde se tenía estudiado realizar la expropiación de los terrenos, no se encontraba alguno de los propietarios así la Comisión se movió, fue a CEGUA, habló con las personas indicadas se consiguieron las personas correspondientes, se logró expropiar y bueno, ahora falta simplemente que se decida cuál va a ser la empresa que va a realizar la obra para que comience la misma y esperemos, bueno, que sin lugar a dudas a principio de año ya estaría al comienzo de la misma ¿El llamado licitación era con carácter nacional o internacional? No, nacional, es una obra en común, el proyecto es un proyecto piloto ¿Cada país realiza su obra? Cada país realiza porque no se encontró la normativa jurídica de poder hacer una misma obra por una misma empresa en los dos países, entonces se optó por la misma planta, el mismo sistema y cada país realiza su licitación, los procesos licitatorios son diferentes nosotros lo agilizamos rápidamente en nuestro país, Brasil es un poco más complejo